Música Hola a todos ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Hola, Córdoba! Antes de que... Antes de que empecemos con el acto formalmente, quiero hacer un parroquial. El panqueque, el mentiroso, el fujero, quiso decirle a los cordobeses que yo siento desprecio por los cordobeses y por Córdoba. ¿De qué me está hablando? Si el mejor regalo que me dio la vida, ¡a mí me lo dio Córdoba! Avísenle al panqueque que Conan es cordobés. Así es que, pasado el parroquial... ¡Viva la libertad, carajo! 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 Si bien hay muchos que han trabajado duro, quiero agradecer muy especialmente a los que hoy están también en el escenario para este cierre, al queridísimo Martín Menem, diputado por La Rioja, la diputada por Córdoba, María Celeste Ponce, el legislador, Ramiro Marra, mi compañera de fórmula, Victoria Villarreal, el queridísimo Agustín Laje, la diputada por Santa Fe, Romina Díez, quien fuera nuestra candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, diputada nacional por provincia nacional, Carolina Píparo. Y alguien que es más cordobesa que Tadayere, Diana Mondino. Y obviamente, quien es el gran arquitecto de todo esto, el responsable del 95% de esto, ¡el jefe! ¡El jefe! Pero también para lograr el objetivo de dar vuelta el resultado de las urnas y ganar el ballotage, tengo para presentarles a una querida gobernadora, a una invitada de lujo, la señora Patricia Bullrich. ¡Gracias! 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 Y como soy un caballero, le voy a ceder la palabra, unas palabras, Patricia, para nosotros. Quiero primero agradecer a Javier por esta posibilidad. Mira, quiero hablarle a los 6.400.000 ciudadanos que junto a ustedes votaron por el cambio en la Argentina para que el 19, ahora Javier sea el próximo presidente. Le quiero pedir a estos 6.400.000 ciudadanos que con el corazón, que con el alma, que con el cerebro, que con lo que les está pasando en la Argentina, piensen un minuto, seguir viviendo en esta Argentina, en esta Argentina de las mafias, en esta Argentina de las prebendas, en esta Argentina de los privilegios, en esta Argentina de funcionarios ricos y ciudadanos pobres, en esta Argentina donde los que trabajan como funcionarios tienen todo y el pueblo no tiene nada. Por eso, le quiero pedir a todos los ciudadanos que me acompañaron, que eligieron una opción de cambio. Esa continuidad se tiene que terminar y la tenemos que terminar el 19, el domingo. Y que tenemos que apoyar, tenemos que apoyar el cambio, el cambio, el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras burocráticas del Estado, que los ciudadanos no van a estar nunca más abajo de los masas que los aplastan, que los someten. Y por eso, para este cambio... ¡Masa, basura, ozola, dictadura! ¡Masa, basura, ozola, dictadura! Para este cambio profundo que tiene que hacer la Argentina, he decidido, junto a muchos y muchos y muchos dirigentes y sobre todo ciudadanos que nos acompañaron, decirle a Javier, te tocó el turno, fuiste el que ganaste la opción de cambio. Y con patriotismo te acompañamos, Javier, para que seas el próximo presidente de los argentinos. Muchas gracias. Es muy importante. Gracias Patricia, gracias por el esfuerzo, gracias por cómo nos están acompañando Gracias también al presidente Macri, porque nos están ayudando para darle vuelta a la elección este domingo ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Este domingo es importante que tengamos conciencia que nos enfrentamos a la elección más importante de los últimos 40 años y muy especialmente la más importante de los últimos 100 años ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Luego de haber entrado al siglo XX siendo el país más rico del mundo hoy somos 130 y en decadencia tenemos 45% de pobres, tenemos 10% de indigentes, tenemos la inflación viajando el 300% ¿De qué riesgo me hablan? ¿De qué salto al vacío? ¡Si no estamos yendo al mismísimo infierno! ¡Por eso es tan importante que este domingo nos pongamos de pie y demos vuelta a la historia ¡E iniciemos el camino de la reconstrucción argentina! ¡Argentina! 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 Y claramente que se puede, no tengan dudas que se puede, es la primera vez en la historia argentina que el 54% de los argentinos eligieron una opción de cambio liberal y vamos a borrar ese mandato popular. Y obviamente tengo seguridad que ustedes los cordobeses nos van a acompañar para ir por el 60%. Es importante que tengan conciencia de lo que se elige este domingo. ¿Acaso queremos este modelo de inflación que va camino a la hiper o queremos la estabilidad? ¿Acaso queremos la eterna decadencia o ponernos de pie y volver a ser una potencia mundial? ¿Acaso queremos estar mendigándole un misero laburo a un político y a un puntero cuando podríamos conseguir empleo genuino y de calidad? Obviamente también implica elegir entre la corrupción kirchnerista y la honestidad liberal que nos va a llevar a los más altos del mundo. En el fondo lo que estamos eligiendo es si queremos la tiranía de las mayorías, el populismo peronista o queremos volver a abrazar las ideas de la libertad de Alberti. Y claro que se puede, porque en aquel momento cuando Urquiza le ganó al tirano de Rosas, ahí comenzó la reconstrucción de Argentina y en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. ¡Claro que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! Yo quisiera preguntarme si acaso nos quieren reducir al hombre de las cavernas. Obviamente que la caverna era segura, pero también estaba segura la muerte. Sin embargo, si ustedes salían de la caverna, ustedes corrían riesgo, pero podían ser, podían vivir y podían ser felices. Y vaya que el mundo mire lo maravilloso que es. Por lo tanto, quiero pedirles que para este domingo que el miedo no le gane a la esperanza, que sea la esperanza la triunfadora. Y eso lo van a ver con claridad, ustedes van a estar en el cuarto oscuro y ahí van a ver dos boletas, van a ver una boleta con las mismas caras desde hace 30 años y del otro lado va a ver la boleta, la boleta de la libertad, la boleta de la prosperidad, la boleta de Alberti. Por ello, no se dejen ganar por el miedo, porque el miedo paraliza y si se paraliza, gana la maldita casta política. No dejemos que nos roben la vida. ¡Vamos y demos vuelta a las urnas! ¡Vamos! Por eso... ¡Vamos! Por eso siempre es bueno que recordemos la base de nuestro modelo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo, la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene de mejor calidad a un mejor precio. Y para aquellos que dicen que es un salto al vacío, ¿qué dicen los números, qué dicen los datos? Dicen que aquellos países que son más libres, son ocho veces más ricos que los reprimidos, que el decir más bajo de la distribución, está once veces mejor que su par en el país reprimido y mejor que el 90% de la población del país reprimido. Además, hay 25 veces menos de pobres y 50 veces menos de indigentes. Y como si todo esto fuera poco, la gente vive 16 años más. Por lo tanto, ¿por qué le temen a la libertad si la libertad trae prosperidad? Lo que hay que tener conciencia es que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Por lo tanto, tomemos coraje, tomemos el riesgo y vayamos por la gloria, porque sin riesgo no podemos abrazar la gloria. Finalmente, es importante el trabajo que hagan los fiscales y por eso es tan importante el trabajo que están haciendo nuestros fiscales de la libertad de avanza, los fiscales que responden a la señora Bullrich y los fiscales que responden al presidente Macri, porque son los que van a cuidar los votos, porque los votos están y les vamos a ganar este domingo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Gracias por ver el video.